Los simios entendían este significado en tiempos de César. Las máscaras en mi aldea dijeron ese nombre. César. Vergonzoso. Las máscaras toman su nombre. Retuercen sus palabras. ¿Quién es? No es. Fue. Tu clan no conoce al verdadero César. Muchos han olvidado quién fue. Yo conozco a los mayores de mi aldea. Ellos hicieron la ley. Ahí está todo. Ahí no está todo. Mucho antes que tus mayores fue César quien nos enseñó qué significa ser simio. Él fue nuestro líder, nuestro legislador. Simios juntos, fuertes. Simio no mata a Simio. Nosotros, la orden de César, seguimos sus palabras hasta hoy. Yo la sigo. Ya soy el último. La obra continúa.